Hola a todos chavales, ¿qué tal? Yo soy Torichavis Gamer Bueno chicos, y este vídeo hay que hablar de una cosa muy importante, ¿vale? Que ya hice las votaciones, bueno ya visteis el vídeo, vosotros votasteis, ¿vale? Y bueno, espera un momento, el calendario, ¿cuántos partidos nos quedan? Así para hablar de algunas cositas, ¿vale? Nos quedan dos, bueno, nos queda contra Las Palmas y contra Zaragoza Los de Zaragoza los veré más o menos, de Las Palmas no sé si lo jugaré o no O mejor dicho lo grabaré Pero bueno, la cosa, ¿vale? Os voy a decir antes de entrar al partido y todo, ¿vale? Me voy a sentar aquí en el ordenador Y, a ver, hice la votación, ¿vale? Aquí abajo en la descripción os la dejo para que veáis también cómo quedaron Y el Liverpool sí salió con la suya, ¿vale? El Liverpool va a ser el modo carrera jugador en FIFA 15, ¿vale? Con mi jugador en FIFA 15 el modo carrera será con el Liverpool, ¿vale? Hubo un total de 1182 votos, ¿vale? En dos días Y el Barcelona B quedó segundo con 125 votos Cosa que el Liverpool tenía 200, ¿no? Un 16,92% De los votos, ¿vale? De esos 1182 Ese 16%, bueno, 17 casi 200 votos, ¿vale? Luego estuvo el Barcelona B Con 125 votos Y después el Paris Saint Germain Con 98 Manchester United 82 Y Córdoba 75 en quinta posición, ¿vale? Mucha gente también le gustaba el América de México ¿Vale? Y no sé Otros también 54 votos Por ejemplo, el Boca Juniors Seguramente muchos argentinos hayan votado ahí, ¿no? O arriba el Play Que tiene 32 votos En fin Equipos como estos que Que no, no sé No No me esperaba yo que fuerais a votar Pero bueno Como me ve gente de todos lados, ¿no? Pues era evidente, ¿no? Si es verdad que el Barcelona B Me gusta muchísimo ¿Por qué? Porque es un filial, ¿vale? Y ese filial en segunda división Pues empezando con mi jugador Iba a ser mejor, ¿no? Pero bueno Eso lo vamos a hablar ahora, ¿vale? Mientras el partido y demás Eso lo vamos a ver ahora A ver, no sé A ver qué conclusión sacamos Y... Y nada Vamos a la rueda de prensa Aunque la rueda de prensa Damos menos que lo mismo Eh... Vale Jesse está lesionado 8 semanas Así que Que se me lesionó en el último partido No sé si os acordáis Pero bueno Da igual A ver qué le vamos a hacer No podemos hacer nada, ¿no? Esta temporada Si es verdad que ha sido Una temporada de muchísimas lesiones, ¿eh? Y la verdad es que cansa un poco Porque es que tantas lesiones ya No sé La de Varane, por ejemplo Que no sé si Varane estará recuperado ya Que es lo que quiero, ¿no? Que esté recuperado Pero que va Tampoco Es que... No sé No se recuperan Cosa que no... No sé A lo mejor te pueden poner 8 semanas Pero antes de las 8 semanas Estás bien, ¿sabes? Entonces... No sé Vendría bien que... Que estuvieran bien Pero bueno Da igual Vamos a jugar el partido Y bueno, chicos A ver Modo carrera con el Liverpool ¿En qué posición? Hombre, yo creo que Que un nuevo Luis Suárez ¿No? Podríamos ser, ¿no? Ahí en plan Ahí en plan de... De esto De... De delantero centro, ¿no? No sé Por lo menos en el Liverpool De todas formas En el modo carrera jugador Puedes cambiar tu posición Cuando tú quieras, ¿vale? O sea, puedes cambiarla A extremo Porque a mí A mí la verdad Me gusta extremo izquierdo O delantero izquierdo ¿Vale? Me gusta muchísimo Esa posición Y esa es la que más me gusta Pero bueno Da igual, ¿vale? O sea Puedo empezar de delantero centro O de extremo Y luego ir cambiando ¿Vale? Y así Porque si me pongo extremo Puede ser que me ponga En el centro del campo ¿Vale? Otra cosa es A ver Mucha gente Ya sabe esto De sobra, ¿vale? Pero Yo quería decirlo también Que a ver Mucha gente dice Bueno, vas a tener pocas medias No te van a sacar los partidos ¿No? Con el Liverpool Hombre, es normal Vamos a ver Es normal, ¿no? En el Barcelona B Pues seguramente Si me hubieran sacado Casi todos los partidos O todos, ¿no? Porque bueno Al ser la media baja Y del equipo Algo también baja Pues bueno Pues te dan esa oportunidad De jugar, ¿no? Pero Pero yo que sé En el Liverpool Si lo piensas bien Es un modo carrera En Inglaterra, ¿vale? Están todos los estadios Cuando salgas tú a jugar O cuando tengas la oportunidad De jugar un partido Habrá que aprovecharla, ¿no? Entonces yo creo que será A lo mejor más interesante Si es verdad Es que al principio Me van a llegar muchas sesiones Y cosas así ¿Vale? Pero Pero bueno No las aceptamos Y ya está, ¿no? Hacemos eso Intentamos En la primera temporada Jugar lo máximo posible Con el Liverpool ¿Vale? Está Es que en teoría Pensándolo bien Sería mejor primero El Barcelona B ¿Vale? Es que sería lo mejor ¿Vale? Pero mucha gente Ha votado Liverpool Y a mí me gusta también El Liverpool Que no estoy diciendo Que sea mala idea Ni mucho menos Así que lo que estoy diciendo Es que Lo que salgamos a jugar Con el Liverpool Hay que aprovecharlo todo Todo Partido que jugamos Partido que hay que hacer Una buena media Partido que hay que Intentar Dar asistencia O hacer gol ¿Vale? Y ese es el objetivo ¿Vale? Y respecto al Barcelona B Pues bueno Si termino una temporada En el Liverpool Y me llega algo Del Barcelona B Me voy al Barcelona B Y luego intento Buscar un equipo más grande ¿No? Eso ya lo vamos viendo Según La serie ¿Vale? Según los episodios Cuando llegue el episodio En el que tengamos Que hablar de eso Pues bueno Para eso están los comentarios ¿No? Así que Nada más Yo creo que Lo he dejado bastante claro Todo Hemos salido con todo En este partido Porque así No sé A ver si mejoramos la forma Hay que tener cuidado Con las lesiones Eso sí Mejoramos la forma De los jugadores un poco Y el partido contra las Palmas Pues no lo jugamos Con jugadores buenos ¿No? Porque viene la Copa del Rey Y... Eh, cuidadito Porque viene la Copa del Rey Y la Champions ¿Vale? Las dos finales Eso lo haré en un vídeo ¿Vale? Las dos juntas Lo haré en un vídeo Para que No sé Para que Porque me lo dijiste Y no Que hiciera un tipo especial Ahí como de final Porque eso será lo último Ya de este FIFA ¿Vale? Eso será lo último Ya que veréis De este modo carrera Y... A falta de... De un mes Menos de un mes ¿Vale? De FIFA 15 ¿Vale? A falta de menos de un mes Pero bueno Luego vendrá la demo Y cosas así ¿Vale? Y pasarán los días Y mientras tanto Pues bueno Habrá que grabar otras cosas ¿No? Como por ejemplo Ultimate Team O... O otros juegos ¿Vale? Porque como por ejemplo Watt 2 O cosas así La tenemos ahí aparcada Así que hay que... Hay que meterle más caña ¿Vale? Y bueno Simplemente a eso Que el modo carrera jugador ¿Vale? Con el Liverpool El modo carrera manager Con el Barça En FIFA 15 O sea ya está todo Aclarado ¿Vale? Y ya solamente Pensad en lo último Que queda de esta temporada Y... Y ya pues Esperad Al próximo FIFA ¿Vale? Que ya no queda nada más Ya simplemente eso Y vamos a este partido A ver si Lo podemos ganar ¿Vale? Bueno es afuera Espero que no se me lesione Cristiano Ni nada Ni cosas así Muy random Ah que suerte tío Bueno Le he dejado tirado O sea que Ah no podía hacer nada Y ya Eh chicos Para la final de Champions Esa es otra cosa Que vamos a tener que hablar ¿Vale? Porque yo no sé Si poner a Casillas O poner a... O si poner a... A este A... A Courtois Es que no lo sé O sea no lo tengo decidido No sé que portero Me puede venir mejor Para la Champions ¿Eh? O bueno Para la Champions No mejor dicho Para la final O sea no lo sé O sea no lo sé O sea no lo sé Como iba ese balón Madre mía Y ahora que Luis Suárez ha fichado por el Barça Se hace raro Entonces ya ve a Luis Suárez aquí en el Madrid Venga buena Hola Me iba a parar macho Y me lo ha quitado Tengo muchas ganas de FIFA 15 ya Si os digo la verdad Tengo ganas de coger al Barça En el modo... En el modo carrera manager Hacerme el modo carrera jugador Con el Liverpool Es que tengo muchísimas ganas De todo Vamos a ver Ah y la toco yo Tío Venga Yo tenía yo Ah vale Fuera para Vale para el corner Muy fuerte Uy Si llego a pillar a la chilena ¿Sabes? Que estos partidos ya dan igual Vale No lo estoy jugando tampoco Con mucha... Con muchas ganas Vale Si lo estoy haciendo es por... Es por informaros y demás Sobre la siguiente temporada Porque los partidos ya importantes Van a ser... A ver Guau Ay Venga Pero por lo menos estos partidos Nos valen para entrenar un poquito Eso sí Así que vamos a intentar ganar El partido ¿Vale? Aunque estos partidos ya no digan nada Porque ya hemos perdido la liga O sea que Vamos a ver Que buenísima Buena 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 Eso sí Estamos creo Creo que Cristiano tiene 21 goles Con este 22 Neymar tiene 26 Así que habría que marcar 4 goles Con Con Cristiano ¿Vale? Cosas muy difíciles En dos partidos Pero lo voy a intentar Por lo menos aquí a corta distancia A ver si... A ver si podemos hacer esa lucha Por el Pichichi ¿Vale? Vamos a ver Joder Que control más malo de Modri Esa es otra En el centro del campo Yo no sé si pone a Modri Hola Si pone a Modri Eh Pero despeja Hostia tío Se ha tirado 20 años Madre mía Uf Yo creo que ha sido el control O algo ¿Eh? Yo lo he dado de primera Lo he dicho Que yo no sé si pone a Modri O a Hazard De titular Por ahí Por la banda derecha Donde está Modri Ahora mismo Al segundo palo Uf Pero es que yo quiero Esta para Cristiano Ahí estamos No se la puedo dar Cristiano tío Estoy buscando a Cristiano Y ya la he cagado Ay Mira como había cortado esa Eh Cuidado arriba Carvajá Bueno Es que también hay un montón de cambios Por ejemplo Siglio por Álava No sé si pone Álava o Adesiglio Uf Si es que no tío No lo sé Es que Son tantos cambios Joder Que buena es el Zaragoza Y yo que más defendiendo O sea Yo lo he hecho fatal Porque No he presionado para nada Me he ido corriendo Para adelante A intentar robar el balón rápido Y la he cagado Vamos a ver De Siglio Víctor Rodríguez Suárez Que va tío No se puede Es que no puedo entrar Por ahí Si digo la verdad El resultado me da igual Porque bueno A cualquiera le daría igual A la que le pasa al árbitro Se ha bugeado ahí El resultado da igual Porque bueno Bueno La moral La mejora Supuestamente Pero Tío No se ve la línea De abajo Tío Es que no se ve la línea Tío Joder Que pretenden Si no se ve la línea Es que no se ve la línea Es que yo no sé Cuando ha salido Y cuando no Me está dando Una El Zaragoza Rica Rica Vaya jugada Podría ser peligrosa El guardamero rechaza Tío Modric cambiado Uff No me está costando Modric Tío Vamos a ver Vamos a poner a Reu ¿Vale? Y vamos a poner también A David Luy La defensa Y en el centro del campo Pues Puedo meter Al Sharawi ¿Vale? En el sitio De De Hazard Y es lo que voy a hacer Porque no quiero tampoco Que se me lesione Hazard ahora Porque es muy importante El centro del campo ese Porque es muy rápido Joder Es normal Haciendo partidos Como este Yo no me veo En leyenda Ganando la Champions Y menos contra el Barça Y cuidado con la Copa de Rey Porque la Copa de Rey También va a ser Un poquito difícil Creas que no Es una final Y si están ahí Es por algo Así que Joder Estoy haciendo Una presión increíble Macho Y salen Madre mía Si está el tío este Que se cae Vamos Ahí estamos Venga Se lo dio a Cristiano Madre mía Tío Joder Se ha ido muy adelantado Era una estupenda Era una estupenda Vamos a poner otra ofensiva Vale Vamos a ir a por todas Y ya está Venga Venga Uy Si me llega a salir eso Eh mira No tío Pero por qué La ha pegado así La ha pegado Como si estuviera Presionado O algo Mira mira Lo va a desagachado Tío Eso era un pepinazo Tío Fíjate que yo le había dado Nada más que al círculo ¿Sabes? En plan pepinazo Y ala Ahí Buena Buena Cristiano Uff Buenísima Es que ahí Presionado No le iba a pegar Con fuerza Porque ahí No hace nada Así que digo Bueno eh Con efecto Seguro que entra Bueno seguro Más posibilidades Porque si no estás corriendo Ni nada Yo creo que Es mejor que chete con efecto Si tienes suerte Y le das bien Va para adentro seguro Otra cosa es que Se la para el portero ¿No? Allá arriba Está solo Madre mía Estoy esperando a Cristiano Ah Hostia mancho Quería que llegaba yo Y ese balón De ahí abajo Son estos Y te cuesta mantener el balón Madre mía Para quitar el balón Lo que sufres Bueno al final de Champions Contra el Barça Eso va a ser Madre mía Un calvario Un calvario Y me quedo corto Pero se van a liar A tocar A tocar A tocar Y yo lo que tengo que hacer Es mantener la karma Pero me cuesta mucho Me cuesta mucho mantener la karma Cuando no paran de tocarte Cuidado con Vidal Que está ahí en el suelo Madre mía Eso sí Vidal Es irrecambiable Ese tío No se puede presionar Vaya Ahora mismo Se está probando Y el gesto es tranquilo Remata de volea Uff Aunque acaban de fallar Una oportunidad Estos hombres quieren ganar Venga va eh Que puede ser que no llevan El partido al final Venga Vamos a ver Oh Que pena Ahí no era Que buena Toma Ay Fuera de juego Que pena Uff Uff Digo que le pasa a esto ahora Que estamos robando 20 millones de balones Fuera de juego No Joder Que coraje me da Cuando el delantero Centro Está ahí Fuera de juego Escucha Están ya cansados El normal Están reventados Bueno que me tapa Madre mía Me tapaba Tío Bueno 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 Tranquilo eh Vamos a ver Donde está Cristiano Vale Vamos a ver Mira Eso me ha salido Sin querer eh Eso me ha salido La chilena no Sino el centro Porque yo estaba buscando El cristiano Y se me ha ido El centro Tomas por culo eh Hostia tío Esto acaba ya Ah pues mira A lo mejor no Uy Bueno pues nada chicos Simplemente eso Ya sabéis Liverpool Modo carrera El jugador Vale Intentaremos Aprovechar los minutos Ahí Subiremos algo de media Si podemos Con el catálogo De EA Vale Comprando alguna cosilla Que otra Y o sea Para subir algo de media Vale Y luego los partidos Que tengamos Pues intentar hacer hazaña Vale Hazaña Para intentar subir De media más rápido Y nada Llegar a lo más alto Lo más antes posible Vale Y ir visitando Así los estadios Más No sé Más esos de Inglaterra No los que nunca hemos visto Porque bueno Ya que están todos Hay que aprovechar Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado Este vídeo Like favoritos Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós